Yo no sé, eso tiene que ver conmigo. A ver si las puedo ver, sí, ahí las veo a todas, perfecto. Les iba, bueno, primero, la bienvenida, tenemos, hubo varias, como habrán visto en el grupo, unas cuantas compañeras que se mostraron interesadas, pero por ahora no se ha sumado ninguna. Qué lindas esas olas ahí en tu fondo, me encanta, me trae una onda de playa, bienvenida. Y yo no sé ni cómo entraron, pero fue así, así quedó, y yo amo el mar, soy piscis, pinto sirenas, y para mí el mar es lo que más amo en la vida. Así que bueno, ahí me acompaña. Bienvenido sea, bueno, para mí es una buena imagen reconfortante. Darles la bienvenida, contarles que me quedaron algunos temas en el primer taller, dando vueltas, que me pareció que podía ser interesante compartir en una segunda instancia, así que convoqué esto, en realidad la idea inicial era haberlo hecho en octubre, que no pasara tanto tiempo, pero bueno, tuvimos ahí un tema con la fecha, no se pudo concretar en ese momento, yo después me fui unos días de viaje, así que recién lo podemos concretar hoy, pero nada es casual, hoy tenemos la luna llena, no sé si lo han observado, que ha salido, está llena desde hoy a la madrugada, a las 3 de la mañana más o menos, así que bueno, nos tocó volver a encontrarnos para hablar de la luna, la idea es hablar en principio sobre la luna, algo no lo mismo obviamente que vimos la vez anterior, y después empezar a abordar algunos otros temas adyacentes dentro de la astrología, que es amplísimo obviamente, esto es una introducción, y bueno, y a partir de eso hacerles también una propuesta para el futuro, si es que hubiera algún interés. Así que lo que les iba a preguntar, más que como primera actividad, digamos, dentro del taller, les iba a invitar a hacer lo que ya hizo Jacqueline, muy gentilmente, que es contarnos esto, cómo les resonó esto de la luna, de enterarse, no recuerdo en tu caso, Mirta, si para vos te enteraste en esa oportunidad de dónde tenías la luna, ¿en qué signo? ¿Te escuchamos? Sí, tengo anotado mi luna. Bien, a ver, cuando la encuentres, yo también la debo tener anotada, me voy a fijar. Sí, recién la vi, pero a ver, luna en Géminis tengo. La luna en Géminis, bien. La luna en Géminis, sí. ¿Y el sol? En Virgo. Y el sol en Virgo. Bueno, y algo, alguna cosa de esto, ¿te acordás algo de lo que era la luna en Géminis, te resonó algo? Y esto también se lo pregunto a Jacqueline. Pensaron en esto del, no sé si se acuerdan, del concepto de mecanismo y talento. Cuando hablamos de las lunas, yo les había hablado que la luna implicaba un mecanismo, porque como es algo que está tan intrínseco, uno lo tiene desde adentro, ¿no? Desde que nacimiento, cómo también puede transformarse en un talento, ¿no? Por ahí podrías pensar en eso cuando hablamos de tu luna en Leo. Verlo como la parte del talento de la luna, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? No me acuerdo exactamente en lo que era el mecanismo. El mecanismo es, estoy buscando acá mis apuntes, estoy llegando. Como vos bien dijiste, el signo de Leo lo que pide es valoración, darle una importancia. Entonces, eso está en vos como un mecanismo. Para vos es importante. Lo que pasa es que aparece desde el inconsciente. Entonces, el inconsciente, que como es tu sol y como vos bien analizaste, el sol en Pisces es más bien te va a pedir estar guardado, perderte en el océano, precisamente. Ya hablamos de mar. La luna en Leo te va a pedir o a hacer necesidad esa aprobación que como no tenés el sol en Leo, la gente no la va a percibir, no va a sentir eso. Entonces no es tan fácil tener eso, ¿no? Pero seguramente... Lo que me pasa en concreto ahora con el libro es que, no sé, ayer una amiga me dijo ¡Ay, pero no te da pudor esa foto! Y yo que estoy luchando por atreverme, digo ¡Puta! Mis amigas me ponen como palos, ¿no? Pero digo, pero te parece vulgar, te parece fea. No, no. Es preciosa. Pero está muy bien, tiene muy buen gusto. O sea que lo único que te molesta es que soy yo. Te sorprende que soy yo, tu amiga, la que toma mate y charla con vos. ¿Qué es lo que te pasa? Si no sos vos la que está posando, ¿qué es lo que te angustia? Y no sabe explicarme. Entonces yo tengo esa contradicción. Que en el mundo donde me muevo, donde somos todos militantes y donde somos todos espirituales y estamos por el bien común, no hay Madonna. No estoy en el ambiente de Madonna. Entonces esa contradicción la vivo siempre, ¿no? Como que fuera feo, como que está mal lucirse, como que es superficial. Eso es para la novia de mi ley, no es para nosotras. Y eso hace que no pueda tener éxito también en mi profesión. ¿Se entiende? Porque de pronto hay que cantar. Ay, no, que vaya a él, no, no pasa nada, si llamo la... No, en mi trabajo hay que llamar la atención, hay que estar en cámara, no hay que ser tan humilde, hay que lucirse, hay que... Ni León Gieco, que es humilde, que es mi amigo, deja de estar en cartelera. Siempre trata de estar en cartelera. Entonces, por eso digo, como que tengo que resolver de alguna manera, integrar o dedicarme a ponerme una fiambrería, porque si no, cuando quiero vender mis cuadros digo, no, dame lo que usted quiera, está bien, porque hago eso. No, ¿te parece? O sea, todo como con tanta modestia a Juárez. No, no. Dedicate a otra cosa, ¿me entiendes? Sí, sí, está clarísimo, aparte es curioso cómo se ve en tu carta, solamente conociendo estos dos elementos, que son dos nada más, que estamos analizando. ¿Vos te acordás tu ascendente? Yo te dije qué ascendente tenía. Aries. Ajá, bien. Bueno, por partida doble, ¿no? Porque el ascendente Aries te va a... Aries es fuego también, ¿no? Es fuego y es ir para adelante y hacer las cosas como hay que... Deje de pensar mucho. No va a mandarse. También lo que te está pidiendo es el momento de tu vida, ¿no? Si estás, te tenés que mandar a poner tu foto, a sacar los libros, a salir en cámara, pues el ascendente te está mandando eso. Lo que pasa es que el ascendente no te viene fácil. Lo que te sale de entrada, lo más que tenés como... Es tu sol en piscis. Después habría que mirar más la carta y podríamos hacer un análisis más... Si te interesa, lo podemos hacer en algún momento, ¿no? Más profundo. Pero bueno, el ascendente en Aries te va también a pedir... Pero bueno, la idea es, si llegamos, es hablar un poco del ascendente. Así que vamos a escuchar la mirta, a ver si te resonó algo, si seguiste en contacto. Creo que en esa primera parte te quedó algo, Mirta, alguna idea, alguna cosa que te haya... Sí, lo que tengo escrito son algunas cosas de la luna en Géminis, que tiene que ver con la inteligencia. Y bueno, yo soy una persona que estoy siempre aprendiendo, siempre. Y desarrollando mi inteligencia. La verdad que... Y de chica me sentía querida cuando me veían como inteligente, como una nena que aprendía cosas. Es tal cual lo que es una luna en Géminis. O sea, yo tengo una de mis hijas y ahora la hija de mi hija tiene las dos luna en Géminis. La veo y es eso, ¿no? Aprende las palabras, hablar el lenguaje, todo eso. Lo que puede pasar con la luna en Géminis, y ya que hablábamos recién del fuego, que es uno de los temas que tengo en la agenda para compartir con ustedes, porque es uno de los pilares de la astrología, ¿no? Son los elementos. Recién hablábamos del fuego porque hablamos de la luna en Leo, que es un signo de fuego, ¿no? De Jacqueline y del ascendente en Aries, que es otro signo de fuego. Géminis es un signo de aire. Por eso el aire siempre es movedizo, inquieto, va bien, no todos los signos de aire en general, y Géminis en particular, que es el primer signo de aire dentro del zodíaco, se lo relaciona con los niños, con el fuego, y lo que puede aparecer acá como mecanismo es, me refiero a que eso de tener, de sentirse valorado cuando uno es inteligente, se muestra inteligente, se comunica adecuadamente, usa palabras difíciles o lo que fuere, que tiene que ver con eso, puede llevar a que se refugie en eso, y por ahí le cueste más, no sé tu caso, porque para eso hay que ver toda la carta, no estoy personalizando, ¿no? Pero le cueste más el campo de lo afectivo, de lo emocional. Habría que ver, no sé si te acordás, si yo te lo dije en ese momento, cuál es tu ascendente, y tu sol, tu sol sí, seguro que te acordás. El sol es virgo y el ascendente es virgo. Ah, me dijiste. Bueno, vos tenés mucha tierra para bajar un poco ese aire, así que tal vez esto que te estoy diciendo no te pase mucho. Pero bueno, la tierra también hace que sea difícil conectarse con lo afectivo, ¿no? Por ahí lo que sería el talento de una luna en Géminis, el talento es poder combinar lo afectivo con lo comunicacional. Tal vez escribiendo de poesía, por ejemplo, que es una forma de comunicar, de poner en palabras cuestiones, como vos decís, del corazón, del afectivo, de las emociones, ¿no? O sea, ponerlo en palabras, o poder transmitir también, la otra cara de lo mismo, poder transmitir algo, porque uno con una luna en Géminis tiene mucha capacidad de comunicación, pero desde lo afectivo. Esa sería una forma de transformarlo en talento, y no que sea un mecanismo que solo sirve para refugiarse en ese mundo de palabras, de palabras, de palabras, por ahí quedar como ahí, y que lo afectivo queda relegado. Estoy hablando de una luna en Géminis en general porque todo depende, pero bueno, teniendo tanta tierra, tanto Virgo, lo digo yo que también tengo mucho Virgo, debe ser difícil vivirlo, ¿no? Bueno, si quieren comentar algo, no sé, vos Beatriz, ¿habíamos visto? No, ¿no? Tu luna, la otra vez, me acuerdo que con una de las coordinadoras de los dos talleres que hice, pero creo que fue el otro, que ya me había pasado su pato. Ah, por ahí la chica te pasó. Pero yo tengo el sol y la luna en Aries. Ah, bien. Sol y luna en Aries. ¿El ascendente sabés dónde lo tenés? Sagitario. Ah, bueno. Sí, un lío, ¿no? Todo, no, todo fuego, perdón, el lío, mi expresión fue porque estábamos hablando de los elementos, hablamos de la, del fuego, hablamos del aire, muy por encima de la tierra, porque le dije a Mirta que tiene remarcada la tierra, porque tiene la, Virgo es tierra, pero bueno, es una tierra particular también, ¿no, Virgo? O sea, con sus características. Y vos tenés todo en fuego, así que mucha energía, mucho para adelante, mucho, ¿no? Optimismo también, eso. Sí, sí, voy viendo el lado lindo, viste, el lado positivo. Ahí vamos. Bien. Eso, el ascendente sagitario tiene mucho que ver con eso, ¿no? De, a veces, en tu caso, por eso, tú lo dijiste, si un sagitariano hubiera dicho, alguien que tiene el sol en sagitario hubiera dicho, sí, porque yo siempre, y vos dijiste, sí, sí, ¿no? Eso es porque tenés el ascendente. El ascendente, de paso yo les voy tirando data del ascendente, ya que, ya que aparece en el tema, el ascendente hay que aprenderlo, se aprende. Todas nosotras, cada una más o menos, pero hemos vivido ya lo nuestro, por lo tanto, ya seguro, porque si no lo hicimos conscientemente, la vida nos trajo experiencias como para vivirlo. En el caso tuyo, que tenés, ah, no, perdón, tenés la luna y el sol. O sea, que el ascendente, si vienes de fuego, también te puede haber venido, porque no es lo mismo, ¿no? Son fuego los dos signos, pero no es lo mismo. Pero bueno, lo que quiero hacer hincapié, porque es el concepto más interesante del ascendente, también para que se lo lleven y lo vayan masticando, si es que todavía no lo conocen demasiado, es lo que marca el aprendizaje en la vida de las personas, ¿no? Es como el ascendente es lo que uno viene a aprender, que remarca eso, es muy importante, tan importante como el sol. Lo que pasa es que uno de entrada, si no estudia, si no se pone, no se hace la carta natal o se interesa en el tema, ni se entera cuál es el ascendente. También el sol, sí, porque uno sabe cuándo nació el día y sabe qué signo en ese momento de la luz, ¿sí? Entonces, como uno no lo tiene, así no le sale espontáneamente, le viene con experiencias, ¿sí? En tu caso, por ahí, una posibilidad es que te hayas vinculado con personas agitarianas, bueno, y cada una, es un apolelo al caso de ustedes, en el caso de Jacqueline Ariadna, Mirta tiene el sol y el ascendente en el mismo signo, eso, ahí hay algo especial, es algo curioso que se da, ¿no? Porque por un lado, yo les decía un aprendizaje, bueno, pero si yo tengo el sol ahí, tengo mucho de eso, ¿no? En el caso de Mirta, que tiene el sol, generalmente uno se identifica, ¿tú tenés alguna idea, alguna vez te contaron, o te interesaste en saber cuáles son las características de Virgo, Mirta? A ver, no las escucho. No, está silenciada, Mirta, por favor. Sí, sí, quería activarlo. Mirá, yo lo que leo de Virgo, hay cosas que yo no tengo, porque te dicen que son ordenados, pero yo de orden no tengo nada. Siempre quiero ordenarme cosas en mi casa, pero imposible, me cuesta un montón, me apego mucho a los recuerdos, a las cosas. Y, bueno, no sé, lo que más recuerdo es, son cosas así de orden de los virginianos. Soy muy tímida a lo largo de los años, bueno, he aprendido a estar en público y a cantar en público y a hablar, pero son cosas que me han costado mucho, mucho, mucho. No sé qué otras características, por ahí decirme alguna y te digo si coincido o no con esas características. Lo del orden es fundamental en Virgo. Eso es lo primero que dijiste y es lo que de alguna manera define al signo, ¿no? Orden, detalle, no mucho el detalle de Virgo, son las palabras claves de Virgo. Orden en el sentido de que Virgo entiende que es parte de un sistema mayor. Por eso la timidez también, bueno, en tu caso vos lo definís como timidez, pero, o sea, vos lo vivís como timidez y lo manifestás así, pero más ampliamente es como si uno forma parte de un todo, por ejemplo, Leo, eso que es una de las cosas que a mí me gusta enseñar cuando me enseño astrología, es de ver cómo se va desplegando la energía en el zodíaco, y como signo a signo eso va evolucionando, porque así se termina de comprender bien, se termina, no se termina nunca, pero se puede ir comprendiendo bien la energía de cada signo. El signo que precede a Virgo es Leo, que algo de Leo ya estuvimos viendo, porque habló un ratito Jacqueline, de esa necesidad de Leo de que todo el mundo lo reconozca, es la singularidad, ¿no? La energía cuando llega a Leo se muestra, y acá estoy yo, es el sol, el planeta que representa a Leo, entonces, bueno, Leo, León también, ¿no? Leo, León es el rey de la selva. Cuando la energía llega a Virgo, que es el siguiente signo, toda esa experiencia solar, de acá estoy yo y acá me muestro, ya se agotó, o sea, ya aprendió todo lo que tenía que aprender. ¿Y qué aprendió? Que no, eso es mentira, porque las cosas no son así, nadie es yo solo en el mundo, todos somos parte de un sistema, de algo, ¿no? Y eso es lo que viene a aprender Virgo. Eso es un poco lo que resume a Virgo, y por eso lo del orden, porque acá estoy yo, yo ocupo, este es mi lugar, las personas de Virgo tienden a ser personas de perfil bajo, que no se muestra mucho, por eso digo que está asociado, es coherente con lo de la timidez. Cuando uno tiene el Sol y el Ascendente en el mismo signo, suele ocurrir lo que vos estás diciendo, que es que al final uno no se identifica con ese signo, porque no le viene de un lado, del otro es como que energéticamente recibe data contradictoria, o sea que no termina de... Entonces puede ocurrir eso. Lo interesante sería ver, que de hecho hoy que son tan poquitas, vamos a ver cómo vamos llevando, yo tengo algunas cosas que les quiero compartir, y ahora vamos a pasar a eso, que tiene que ver con el tema del taller, pero si nos queda tiempo, porque la convocatoria era hasta las cinco, bueno, cuatro y media, cinco, creo que Silvia había puesto hasta las cinco, si estamos de acuerdo, podemos mirar un poquito las cartas de ustedes, y les puedo decir algo más, porque también depende mucho del lugar donde está, con qué otros planetas tiene algún aspecto, alguna relación, porque también es curioso que no te identifiques para nada, ¿no? Con esto del... Pero bueno, no, para nada no, porque por una parte sí te identificás. Con esto del detalle, de contar algo y quedarte en el detalle, ¿eso lo vivís así? Sí, pero digo lo del orden, lo del orden son con respecto a las cosas, con respecto a qué, porque a lo mejor yo me confundo, lo que es el orden, que a lo mejor no tiene que ver más que el orden, lo sistemático, lo metódico, la rutina tiene que ver también. Por ahí un virginiano es ordenado en lo exterior, son esos que entran así, que abrís el placar y no podés traer todo parejito, todo dobladito, puede que se le dé por ahí, y hay otros virginianos que por ahí al contrario, y la viven la misma energía al otro extremo. Pero bueno, a lo mejor uno es un... La cabeza es un espelote que no encuentra, y el otro que tiene todo desordenado, tiene un orden interior, que sabe dónde está todo, no sé, las posibilidades son muy simples, tanto como somos individuos, la energía, eso es lo interesante, ver cómo se manifiesta esa energía en la vida de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, lo voy a meditar eso, ver lo que me estás diciendo. Está bueno, porque es una energía con la cual, o por ahí, por empezar a leer o interesarte, vienen más allá de lo que dicen, así, las características de los horóscopos, qué significa Virgo, ¿no? O bueno, si hacemos, si continuamos con los talleres, ya llegaremos a ese punto, y te va a ayudar a entenderlo mejor. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Tienen alguna duda sobre esto que estamos hablando? A vos, Beatriz, que no hablamos mucho de tu luna, no sé si habíamos hablado del tema en el otro taller, o Jacqueline, ¿les queda alguna duda? Habíamos hablado, nosotras habíamos hablado de algunas contradicciones que había con lo que está la luz y lo que está la sombra, sí, me habían hablado bastante. Así que sí, bien. Tengo inclusive anotado. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, la idea que tenía, además de esto, que me parecía interesante, como para ver la evolución, ¿no? eso que habíamos empezado a verla en nuestro primer encuentro, ver cómo había evolucionado, ver si les había quedado alguna duda o algo que hubieran querido profundizar. El siguiente tema que yo quería compartir con ustedes, es que voy a tratar de compartir una imagen, vamos a ver si esta vez me va mejor. Tiene que ver con la luna también. ¿Veis? 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 ¿Está compartiendo o no, no? No. ¿Veis? ¿Por qué no me la comparta? Me voy a empezar a ver. Yo puedo compartir, ¿no, Beatriz? Aunque no tenga. Sí, sí, totalmente. Totalmente podés compartir, sí. Bueno, ahora es de otro lado, sí. 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 Ah, bueno me parece que es incompatible ese es el problema bueno, no tiene importancia no creo que sea, que ha estado bueno poder ilustrarlo, graficarlo pero no fue posible es el tema del ciclo lunar que algo de eso hablamos en el primer taller cuando hicieron la visualización, se acuerdan de la luna y hablamos después y hubo varias compañeras que contaron que las abuelas o como utilizaban la luna para diferentes cosas, como se utiliza y eso bueno, es un saber que todos de una u otra manera que hoy es luna llena que asocian con la luna llena Jacqueline, estás por ahí sigue, no? no la escuchas un ratito ah, te hice levantar perdón alguna experiencia personal con este tema con los ciclos lunares ¿qué pasa? Jacqueline se escucha muy raro como si fuera un lo escucho como si hubiera algo que transforma la voz en muy finita y no sé si a ustedes les pasa así sí, sí, sí a mí también no se comprende ¿hay algún problema con el micrófono? qué raro ahí lo desactivó bueno, igual Jacqueline si querés podés escribir en el chat qué raro no se comprende Podés escribir, Jacqueline, si querés, tal vez lo podés arreglar vos tu micrófono. Me imagino que sea algo de tu micrófono. Sigan adelante, no pude arreglarlo, así dice. Bueno, seguí intentando, si querés salir y volvés a ingresar, Jacqueline. Ahí está, por ahí lo puede solucionar. Bueno, mientras les voy contando a ustedes, así como la luna sabemos que tiene influencia, no sé, para mí una de las cosas que me hace más visible es el tema de las mareas, ¿no? Yo acá en el sur, no sé si alguna vez estuvieron en alguna playa del sur que uno ve cómo cambia de un momento del día en el lugar donde uno estuvo tomando sol al rato. Y cómo puede ser que se produzca todo este cambio dentro del mismo día. Bueno, lo mismo ocurre dentro del ciclo lunar. Y la propuesta desde la astrología es aprovechar esta herramienta que vemos que es muy poderosa para uno lo poder sintonizar con los tiempos, ¿no? Con los tiempos orgánicos, con lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, observando estos distintos ciclos dentro de las distintas etapas dentro del ciclo, podemos trabajar nuestros procesos, depende de lo que uno esté viviendo, alguna situación que lo esté preocupando, es una herramienta realmente muy interesante. Yo se las quería compartir. Me pareció que dentro de lo que habíamos visto de la luna, quedaba esto. Eso se trata esta parte del taller. ¿Alguna noticia de Jack? ¿Estás escribiendo por el grupo, Beatriz? ¿Le estoy escribiendo a su número personal? Ah, bien. ¿Te parece que le esperamos un poquito? Si querés, a ver qué me contesta. Podría conectar el teléfono también. Por ahí se está con la computadora. Cambiar al teléfono o al revés. Era un problema de su micrófono, me parece. Bueno, interesante lo que decís de asociarlo a los estados de personales, ¿no? Yo particularmente nunca lo asocié, pero sí me impresiona que los pescadores sigan las lunas, que las semillas crecen con las lunas, lo que vos decís del mar y la playa, cómo a determinada hora el mar se retira y a determinada hora el mar sube en la playa. Esa relación es con las lunas, ¿no? Exactamente. Claro que si afecta al planeta, nos afecta a nosotros también. O nos ayuda, nos afecta, ¿no? Totalmente. Exactamente eso es el punto, ¿no? Eso es la base de la astrología. Es entender que somos parte, nosotros también somos como parte del planeta. Entonces, exactamente como vos lo expresaste, Mirta. Así como le afecta al planeta, le afecta a los mares, nos afecta a nosotros, que además tenemos un gran alto porcentaje, ya seguramente lo saben, de líquido. El ser humano, el cuerpo humano tiene más de un 70, creo. No quiero decir una cifra porque no soy muy buena con los números, pero sé que es así que, bueno. Entonces, es interesante tenerlo como herramienta. Ustedes cada una lo... Además, es interesante tener como herramienta esto de los ciclos, que ahora se los voy a detallar rápidamente. Y también es interesante conectar con la luna, observar, ¿no? Porque no nos queda como algo así, sino, por ejemplo, hoy que tenemos la luna llena en Géminis. Mirá, vos que tenés la luna en Géminis, hoy la luna está en Géminis, porque cuando está llena, siempre está en el signo opuesto al signo donde está el sol en ese momento. Ahora estamos con el sol en Sagitario, por lo tanto, la luna se hizo llena en Géminis. Entonces, la deberíamos ver aparecer por el horizonte cuando se pone el sol. Generalmente la luna llena aparece por... Así que, bueno, las invito, no sé cómo está el clima donde ustedes están, pero para que la miren, la vean. Yo acá tengo el problema que soy bastante tempranera, me voy a dormir temprano, y acá ya está, cada vez oscurece más tarde, entonces tengo que esperar mucho para ver el cielo, pero bueno, a ver si lo miro. Pero bueno, no vamos a empezar. Yo, en realidad, cuando pensé en el taller, quería que fuera un día de luna nueva. Me hubiera gustado que hoy fuera luna nueva, en vez de luna llena. Pero bueno, cuando fue la luna nueva, yo estaba en Misiones. ¿Por qué? Porque la luna nueva marca el inicio. Por eso es nueva, por eso no se ve, es la que no se ve, no hay nada. ¿Por qué es? Porque, bueno, eso es lo que les quería mostrar con la imagen que no me permitió compartir, porque al estar, está junto al sol, así como ahora recién les conté que el estar está opuesta al sol, y por eso la vemos, está llena, cuando está conjunta al sol, es la luna nueva, y nosotros no la podemos ver, ¿sí? Cuando hay luna nueva, lo habrán observado, las noches son oscuras, y observen que la luna nueva se relaciona con la semilla que se planta, ¿sí? Imagínense una semilla recién plantada. Jacqueline, ¿la admitir? ¿la admitir yo? ¿Puede ser? Sí. Ah, bien. Es igual. Para que pueda... Que pueda escuchar. Que pueda. A ver. Hola. Hola, ¿ahí se escucha? Perfecto. Sí, qué bueno. Perfecto. Que laburo. Qué bueno. Bueno, estábamos hablando de la luna nueva. Sí, estamos hablando de los ciclos lunares, ese es el tema de esta parte. Y les decía que cuando la luna nueva la relacionamos con una semilla, con sembrar una semilla. La semilla está adentro de la tierra, está oscura, y es como que empieza a desarrollarse una actividad adentro de la semilla, pero nosotros no vemos nada, ¿sí? Y ya la semilla ya tiene adentro todo el potencial de lo que va a ser después, cuando aparezca, cuando se desarrolle, ¿no? Si uno siembra una semilla de repollo, después va a aparecer un repollo. La semilla ya la tiene esa información adentro, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Es como que esa información, eso que está adentro, ese potencial, se empieza a despertar de un sueño, ¿sí? En el que está, porque está ahí adentro dormido, y aparece, a la medida que pasan los días, se empieza a manifestar ese potencial. Uno parece que nada está ocurriendo, de afuera el observador no ve nada. Bueno, ¿cómo aprovechar esto? Yo les decía, Jacqueline, que lo que les quería compartir era ver cómo podemos aprovechar estos ciclos lunares para nuestro propio desarrollo, ¿no? Para nuestra propia evolución, para nuestros propios procesos. Entonces, por ejemplo, estamos con un tema que nos preocupa. Acá tenemos, si me permitiste, tomo de ejemplo, Jacqueline, ¿no? El tema del libro, bueno, todo esto que contabas al principio. Y querés hacer una intención. Ojo que es una intención, no es un deseo. Si no es, quiero que me pase tal cosa, tener éxito, no. Yo intenciono que voy a hacer tal cosa, algo desde, como algo que uno intenciona, ¿sí? La intención es como la semilla. Eso es interesante hacerlo los días de luna nueva. Puede ser el mismo día, puede ser el día siguiente, que todavía está, influye la luna. Es interesante hacerlo como un ritual, ¿no? Eso depende mucho de cada uno, de cómo lo viva uno. Pero es algo que uno, además de intencionarlo, lo tiene que manifestar, ¿no? Expresar, tomarse su tiempo. Yo, por lo menos, tomé la costumbre de escribirlo, porque además al ponerlo en palabras, Mirta, con el segundo en Géminis, me va a entender muy bien. Al ponerlo en palabras, uno termina de definir lo que intenciona, en este caso, ¿no? Lo que quiere decir. Entonces se dejan ahí. Se intenciona, se escribe en un cuaderno, cada uno, uno puede poner una cajita, uno prende una vela, tratan de buscar un momento mínimo, donde haya un poco de silencio, y se puedan concentrar unos pocos minutos. Depende, bueno, por ahí ya lo tienen pensado, ya lo vienen, pero el momento de intencionar es eso. Eso es como, ¿qué pasa con eso? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando llega el siguiente, a la semana, más o menos, viene la siguiente etapa, que es el cuarto presiente, ¿sí? Y ahí es como que se da una crisis. ¿Por qué? Porque esa semilla se rompe, y empieza a aparecer un brote, y ya aparece a la vista del observador. Ahí ya no basta como haber hecho una intención, ya hay que ponerse en acción, ¿sí? Hay que dar pasos decididos, hay que empezar a actuar, aquí el Aries le va a venir bien, tanto a quien tenía voz, Beatriz, que tenés Aries, ¿no? Y Jacqueline, que tiene su ascendente, porque es el momento precisamente de empezar a manifestar ese potencial, ¿sí? Entonces, ahí uno puede empezar a observar que las cosas van a brotar, y que van a empezar a desplegarse las hojas, siguiendo con la analogía de las semillas. Me olvidé de decir algo cuando hablé de las intenciones. Cada luna nueva se hace a lo cierto final. El tema de los signos. Perdón, Vienta, no te escuché bien, ¿me podías repetir? Creo que estaba en otra conversación. Ah, bien, ok. No, pensé que nos había dicho algo nosotros. Les decía que cada luna llena, la luna nueva, perdón, siempre se hace en el mismo signo donde está el sol. Así que no es difícil saber dónde está, porque uno generalmente sabe, ¿no? Por dónde va pasando, y si no, lo agarra cualquier horóscopo de cualquier lado y aparece. Tal fecha, tal fecha, tal signo. Ahora, por ejemplo, en la fecha de inicio y de cierre, no son confiables, porque dependen del año. Mucha gente se cree que es de un signo, y después resulta que es de otro, porque cumple justo en el límite. Pero en el centro no hay ningún problema. Entonces hoy, por ejemplo, no hay ninguna duda que la luna, yo hoy, por ejemplo, no me había fijado en un informe donde está la luna, donde se hizo la luna llena, y pensé enseguida, tú que estás en Sagitario, se hizo la luna llena en Gélez. La luna nueva es más fácil todavía porque se hace en el mismo signo. O sea que la próxima luna nueva que vamos a tener, seguramente, no me acuerdo exactamente, pero va a ser alrededor del 10 o 11 de diciembre, va a ser en el signo de Sagitario. Y es interesante que esa intención que uno haga esté en consonancia con el signo donde está en el momento que se está produciendo esa lunación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la... de la luna... de Sagitario, que tiene que ver con proyectos, con ir hacia el futuro, con los viajes, con el optimismo, bueno, eso sería, cuando piensen en una intención, si quieren probarlo, el próximo... Ahora, lamentablemente, me olvidé de verificar la fecha precisa de la luna nueva próxima, pero lo pueden ver en cualquier almanaje. Intencionen, si quieren intencionar, hacer la prueba, y piensen en esto, ¿no? que tiene que ser una intención entusiasta, porque Sagitario es el signo del entusiasmo, difícil en estos tiempos, yo lo sé, chicas, no... no es que... no es que sea este... pero bueno, tiene que trascender fronteras, porque Sagitario va más allá, Sagitario viaja, si tienen alguna idea de viaje, bueno, es un buen momento, Sagitario, para pensar en viajes, o nos hace un viaje real, un viaje que amplíe el horizonte, ¿no? Acuérdense que siempre estamos en cuestiones simbólicas que no lo vemos como lo... las cosas tal como son, pueden ser de distintas... distintas cuestiones, y también tiene que... tiene que tener que ver con algo que ayude a los demás, porque también es muy generoso, Sagitario, si es un signo... es... Bueno, eso era una cuestión con respecto a... cómo intencionar, ¿sí? Hacerlo, como les decía, en un... con un ritual, donde... uno... se concentre... vamos a volver a donde estaba, que estábamos en el cuarto creciente, y finalmente llega la luna llena. Y esa intención... era algo simple, a veces uno... a corto plazo, o aún si fuera algo... a largo plazo, ¿no? Por ahí puede ser una intención que no espera obtener un... un resultado, o ver alguna en 15 días. Ya en la luna llena, la luna llena justamente es cuando se ve. Eso que no se veía, ya se ve, porque el sol la alumbra por completo, ¿sí? entonces puede que se empiece a ver algo que nos ayude a... bueno, a ver que se empiece a cumplir, o que... ah, no, por ahí no era, debería ser por acá. es como que ya empieza a verse el fruto, a verse la manifestación. La culminación depende, ya les digo, de la intención, pero puede que se produzca cuando nuevamente, cuando se haga la luna llena, en el mismo signo donde estaba la luna, donde se hizo la intención, ¿sí? por ejemplo, nosotros hacemos ahora, intencionamos algo en diciembre, o pongámosle que la luna nueva es el 11 de diciembre, eh, hacia fin de diciembre, cuando sea la próxima luna llena, puede que empecemos a tener alguna, algún, no resultado, pero alguna idea, o algún resultado, o alguna, pero cuando tengamos la luna llena en Sagitario, que va a ocurrir cuando el sol esté en Géminis, entre mayo y junio del año que viene, es probable que ahí podamos ver algo más culminante respecto a esa intención, ¿se entiende? Tiene que ver con, es justamente teniendo en cuenta los ciclos lunares, pero ahora lo estamos vinculando al Zodíaco, ¿no? Tener en cuenta por dónde está transitando esa luna cuando hace esa vuelta. De todos modos, volviendo a los cuartos, a los 15 días ya podemos tener una idea y los siguientes días cuando ya empieza a menguar, todavía podemos tener alguna luz, ¿no? Porque de hecho la luna se sigue viendo, vieron que los días siguientes a la luna llena, lentamente se empieza a ser más chica, a achicar, pero sigue habiendo luz. puede que todavía haya alguna algo que significativo respecto a esta intención. Y ahí empieza el cuarto menguante, que es el momento del balance. Como, a ver, esta intención, ojo, yo lo estoy dando así, muy pautado, no, yo hace tiempo que hago este ejercicio porque me parece interesante, me divierte, es una manera de trabajar conmigo, con las cosas que tengo, en vez de ponerlas en mi cabeza ando vuelta las pongo ahí, pero no quiere decir que esté todo el tiempo pensando dónde está la luna, dónde está mi intención, pero uno va, a ver, pasó tal cosa y lo relaciono, entonces voy a leer qué intención y lo vinculo, bueno, cada uno funcionará como de acuerdo a la personalidad, ¿sí? Pero bueno, cada vez la luna se hace más delgada, se la ve, cerca del amanecer y puede ser que, por ejemplo, que los frutos, que algún fruto por ahí cosechamos, que nos sirvan para la próxima siembra, porque ya nos estamos acercando a la nueva luna, es un buen momento para cerrar un proceso que ya venimos, por ejemplo, ya de esta que les hablaba de la luna a los seis meses, bueno, el cuarto venguante es un buen momento, un buen momento para arrancar las cosas de raíz, ¿sí? Cortar el pasto, por ejemplo, luego lo llevamos a lo terrenal, y también el cuarto venguante es un buen momento para desintoxicarse, si uno quiere empezar una dieta, ¿sí? todo lo que bueno, más o menos esto era lo que les quería compartir, atención una cosa, ustedes saben que periódicamente más o menos dos o tres veces al año se produce lo que llamamos la temporada de eclipses, ¿no? que algunas por un, bueno, no me voy a meter en ese detalle este tema para otro taller, pero de acuerdo a un alien, ya vemos que cuando se produce la luna llena o la luna nueva es porque hay una alineación entre la luna y el sol, ya sea porque están uno junto al otro o porque están uno enfrente del otro. Cuando a esta alineación se le incorpora otro factor más que son los nodos lunares, es otro punto que parece que es un punto geométrico en realidad, no es un astro los nodos, pero bueno, cuando pasa eso es cuando se producen los eclipses que ya tienen otras connotaciones, son como lunas cargadas, recargadas y todo esto que les venía diciendo de los comienzos que una luna nueva es un momento para comenzar para comenzar es ello, si lo piensan con un eclipse, hay gente que yo conozco que por ejemplo ha dejado de fumar en un eclipse, se lo habrá propuesto muchas veces pero bueno, con un eclipse se lo logró, esto desde lo positivo también ocurre, hay muchas, no sé cómo habrán vivido ustedes, depende a veces cómo uno, dónde lo tenga eso en la carta natal, pero bueno, cada tanto, tanto en luna llena como en luna nueva depende, se producen eclipses de luna o de sol, cuando hay eclipse se aconseja no hacer las intenciones el mismo día, ese día hay una energía muy especial que no es, es mejor esperar al día siguiente, cuando ya no haya tanta energía, y bueno, y ojo con esto de los eclipses porque a menudo se dan cambios abruptos no, bueno, por eso conviene esperar dos o tres días como les decía, ¿no? Bueno, creo que más o menos les dije este lo que había pensado con respecto a este tema de las intenciones y de los de los ciclos lunar, del ciclo lunar. Así que si tienen alguna pregunta o algún aporte, alguna experiencia sobre esto que quieran compartir, bienvenida. sería que si uno ve las fechas del calendario lunar, aprovechar las etapas para ayudarnos en el caso de que vos decías de la intención en la luna llena, en la luna nueva, perdón, en la luna nueva, dijiste que el cuarto creciente hay que ponerse en acción, la luna llena se empezaría a ver algo de de lo que de lo que producimos la aceptación de la intención y el ciclo menguante sería un balance aprovechar para desintoxicarse o soltar no sé algo, ¿no? Digamos así tendríamos que hacerlo en cada ciclo. En realidad sí, mezclé por ahí, ahora que vos lo repetís me doy cuenta que mezclé un poco lo estoy diciendo y mezclé un poco las cosas porque cuando hablé de que es un buen momento para desintoxicarse hablaba en general así como quien dice conviene sembrar en cuarto menguante conviene eso por un lado y por otro lado les contaba cómo era el proceso de eso que se había intencionado básicamente si uno está no sé trabajando tiene una situación que lo viene preocupando pongámosle una relación por ejemplo que no está trabado con la relación con alguien en particular y está trabado y qué sé yo dice me voy a proponer por ahí uno se lo dice para uno mismo no voy a proponer escuchar más o me voy a proponer no darle bola no sé lo que fuere porque ya vengo entonces voy a intencionar algo respecto lo vengo pensando así con diferente con todo con las emociones que uno tiene cuando está entonces uy luna nueva a ver me voy a tomar un tiempito para ver qué me pasa a mí con esta relación entonces un ratito me conecto conmigo respiro hago algo que a mí me ayude a bajar y que nadie me moleste y ponerme en mi concentrar ahí entonces escribo intenciono en las próximas semanas estar más atento a determinada cuestión vinculada a esta relación ¿sí? ¿entendió más o menos mi ejemplo? no me quiero entrar así en detalles no escribo eso por ahí sí no y vos relacionaste también la luna con el signo ¿no? que decías en diciembre la luna nueva está en sagitario sagitario bien y eso tiene que ver cómo relacionamos eso o lo que nos puede aportar ese signo es algo más es algo más a tener en cuenta no necesariamente tampoco es cuestión de esforzar y también esto va a ir ocurriendo a medida que uno espontáneamente se va interesando en el tema y seguimos con estos talleres o cada uno por su cuenta como fuere le va saliendo cada vez más espontáneamente pero es como como que le da un tono o uno pensar en eso yo cuando hice el ejemplo recién no lo tuve en cuenta pero si yo cuando me tomo ese momento me pongo a pensar voy a intencionar que voy a intencionar me pienso a la luna nueva se está haciendo en el signo de sagitario que me que me trae a mi sagitario eso es lo básico para que es lo que a mí me gustaría y ya se los voy anticipando yo estoy pensando en hacer vamos a ver si convocamos a otras chicas que por algún motivo quedaron en el camino pero bueno con tiempo porque lo estoy pensando para el año que viene un taller justamente más a largo plazo para ir abordando signo por signo tomarse un tiempo para tomar el signo y que cada uno cada uno de los interesados pueda incorporar llegar al punto de sentir cuando uno diga Aries uno le viene por ahora eso no pasa obviamente porque no lleva tiempo pero por eso les digo que es un elemento más que ustedes pueden empezar lo de las intenciones sin necesidad de manejar en qué signo está la luna eso va es un elemento más que ayuda en el caso de yo por ejemplo podría ser una situación que me diga está el signo está el sol la luna se hace en el signo de Sagitario porque está el sol en Sagitario que estoy pensando en esto la astrología tengo voy a intencionar el año en los próximos meses yo quiero expandir este conocimiento que tengo lo quiero compartir con mucha gente esa es una intención que está ocurriendo en este momento yo en realidad la tengo un poco esa intención la tengo así masticando desde hace un tiempito pero bueno estoy compartiendo algo mío con ustedes yo para mí sería eso que acabo de decir así espontáneamente una buena intención para hacer la luna nueva de Sagitario ¿por qué? porque Sagitario es el signo del conocimiento de la expansión ¿sí? ese es un ejemplo pero bueno a lo mejor yo para diciembre en ese momento estoy con un tema en mi cabeza que no tiene nada que ver con con esto y intenciono igual por ejemplo otro tema que Virgo hoy me olvidé de decirte Virgo también es un signo que tiene mucho que ver con la salud con el cuerpo con el cuidado del cuerpo eso sí eso lo tengo eso lo tengo digo está bien lo tengo de signo eso está me olvidé de comentarte eso a ver si bueno es una buena por ejemplo intencionar voy a hacer más ejercicio cosas así en los próximos meses entonces dentro de seis meses miro la intención esa que tuve en aquel momento se concretó pero bueno es un elemento más que no sea limitante el tema del signo pero es interesante en la medida que uno va juntando todo va teniendo más poder entonces haces la intención la dejas ahí en suspenso se acabó el momento y después cuando es la luna llena ah que era lo que había intencionado y por ahí no me acuerdo exactamente voy aparte uno puede intencionar dos tres cosas no necesariamente una sola depende de lo que y ya le digo desde cosas así simples como esto que es una dieta entonces voy a tomarme el momento y encima en ese momento la luna me va a ayudar a que esta intención a que esta semilla crezca y vaya pasando todo eso que dentro de 15 días voy a ver a ver ah no esta semilla no terminó vamos a ver a plantarla de nuevo en otro momento un poco sería algo así gracias Mirta por tu pregunta porque fue útil para aclarar algunas cosas no sé si tienen alguna otra pregunta más no Jacqueline no tenés ninguna pregunta ni Beatriz esperando ansiosamente lo del ascendente ah bueno vamos hacia allí entonces lo que les quería decir un poco es estamos viendo vimos la luna por signo que aporta mucho eso por eso yo encapié mucho en eso en el primer taller a conocimiento de uno mismo saber donde uno tiene la luna está donde uno tiene el sol ahora vamos a ver qué significa ya las tres saben dónde tienen su ascendente vamos a ver qué es lo que significa el ascendente ahora bien todo nos lleva a ver si ustedes están de acuerdo conmigo porque yo digo tengo la luna en tal signo sí pero si yo no sé qué es ese signo qué representa qué puedo interpretar esa luna siempre lo primero para mí como que uno tiene que manejar es comprender el zodíaco poder tenerlo adentro poder entender esto que un poco les hice en un momento cuando hablamos del paso entre la casa entre el signo de Leo y el signo de Virgo ver cómo esa energía se va va evolucionando a lo largo del zodíaco y por qué cada signo tiene las características que tiene por eso es que lo mismo recién hablábamos de las intenciones lunares es interesante entender qué significa cada signo así yo puedo intencionar teniendo en cuenta las cualidades de ese signo que en ese momento está haciéndose la lunación y ahora va a pasar lo mismo con el ascendente porque decíamos cada una sabe lo que es el ascendente pero a ver qué significa que yo tenga el ascendente en tal o cual signo ¿no es cierto? si no sé cuál es ese signo por eso les 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 digo que la idea les transmito esta idea de hacer un taller viendo signo por signo y abordando cada uno de los signos para que ustedes puedan entre otras cosas interpretar su ascendente ¿qué significa el ascendente? a ver si puedo no lo había pensado pero a ver ya que no pude uy ya que no pude compartir voy a ver si puedo compartir una carta me imagino que me voy a dejar para que vean una carta natal y vean dónde está el ascendente en la carta ¿sí? ustedes no tienen su carta natal ¿no? ah podría haber una voy a mostrarles una mía les voy diciendo mientras tanto es el signo que se encuentra en el momento que uno nace es el signo que se encuentra en ahí está ¿la ven? sí ahora sí bueno esa es mi carta natal creo que ya se las había mostrado la otra vez ¿cómo es este? yo puedo acá marcarlo acá está el ascendente ¿lo ven? ven que está si ustedes se imaginan que esto fuera un mapa sería el norte sur poniéndonos nosotros en la como si fuéramos el observador acá en la tierra en el centro de esto está nuestro planeta y todo alrededor está el soviaco este sería el este es donde está ese es el ascendente el ascendente no viene solito ¿qué quiero decir con esto? que al aparecer el ascendente se despliega toda una estructura el ascendente fíjense que acá tiene un numerito uno eso es porque el ascendente equivale a la casa corresponde a la casa uno porque todos acá adentro podemos ver que hay tan numeradas ven esos números significan numeran las casas zodiacales que es otro factor fundamental para poder analizar interpretar una carta natal ¿sí? el ascendente es la más importante de todas las casas porque es la casa uno es importante yo en mi caso como pueden ver ahí tengo dos planetas uno que está en el ascendente y el otro que está cerquita en la casa 12 que también es una casa muy importante si tienen planetas en la casa 12 también es importante ¿sí? pero bueno es importante ver donde uno tiene el signo este es el signo no sé si lo están viendo ese es el símbolo de Virgo el signo de mi carta de mi ascendente yo tengo ascendente Virgo ¿sí? como como Virgo bueno a ver cómo hago para volver a verlos a ustedes ¿ustedes me vieron a mí todo este tiempo? acá estamos bueno eso era para que lo hubieran ahí graficado ¿sí? ¿se entendió? sí ¿está muy? ah bien a ver a Liliana está Liliana Insúa le doy acceso ¿te parece? sí ya la ingresé ya la ingresé ah bien no me aparecía acá por eso ok bien digo bueno vos estuviste explicando ella se acomodará a la reunión sí vamos a seguir con el ascendente que es en lo que estamos y era obviamente es el final de la es este era nada más que una introducción ¿sí? a qué es el ascendente para que lo tengan en cuenta al principio es el signo que se encuentra del lado este del horizonte en el momento del nacimiento para poder saber para poder saber cuál es el ascendente uno tiene que tener bien clara la hora del nacimiento y el lugar del nacimiento esos son los datos que hacen falta para poder hacer la carta y ahí aparece el ascendente y al aparecer el ascendente aparece todas las demás casas se arma todo el sistema de casas que es muy importante para como les decía en la casa uno equivale al primer signo del zodíaco ¿quién sabe cuál es el primer signo? se marca el inicio no es Aries Aries exactamente Aries ¿sí? por eso Aries es pura energía es todo potencial por eso mismo y la casa uno equivale al signo de Aries ¿sí? por eso es difícil porque como Aries es un signo que es muy ciego ¿sí? porque el signo la cualidad del signo hablando de las personas ¿sí? porque va para adelante no importa el ariete es como el carnero ¿vieron el carnero? cuando se va para adelante para adelante para adelante esa es la imagen de Aries ¿sí? y en la casa uno que simboliza en ese caso es todo el potencial por eso es lo que está lo que traemos pero lo traemos como volviendo a la semilla no estamos hablando de la luna ahora pero es como como esa semilla que está adentro que no se ve hasta que uno no la le da su tiempo la va regando la va eso es lo que pasa con el ascendente generalmente uno a uno le cuesta identificarse con el ascendente ¿sí? en el caso de Mirta insisto es un caso especial porque al tener el sol fijate que curioso ¿no? porque vos dijiste yo no me identifico bueno el hecho de tener el ascendente y el sol hace que ella todavía hoy siga sintiendo una dificultad para identificarse completamente con ese signo ¿se entiende? y eso yo lo he visto mucho y con gente también que ha vivido años ¿no? y sin embargo le sigue costando la identificación ¿qué pasa cuando uno no se identifica? porque esa energía la tenemos y es fundamental en nuestra vida como les decía mucha gente vive toda su vida sin saberlo se enterará de otras cosas se conocerá de otra manera no es fundamental hacerse la carta para vivir ni mucho menos pero es cuando uno se acerca a este conocimiento es fundamental ¿por qué? porque como uno no se identifica con esa energía viene por destino le pasan cosas en la vida ¿sí? si uno no es tiene ascendente Aries por ejemplo el primer ejemplo que se me viene a la cabeza y ahora me acuerdo que vos creo que atriz ¿no? que tenés ascendente Aries o no Jacqueline ¿erás vos Jacqueline? a ver para que me fijo porque enseguida me empiezo a creo que Jacqueline Jacqueline tenés ascendente Aries sí si uno no se da cuenta que tiene esa ascendente que tiene esa energía que le impulsa a ir para afuera para adelante pura energía que se lleva el mundo por delante si uno si uno es consciente de eso le va a empezar a manejar esa energía pero como uno no es consciente ¿qué le pasa? tiene accidentes por ejemplo eso es muy propio de un no sé si será tu paso pero es propio de un ascendente Aries después que le pasen cosas así como que se haga un golpe contra la pared o eso también es muy común en general con los ascendentes que uno se vincule con personas de ese de ese signo ¿no? fue muy curioso les comento esto porque bueno además no la conocemos yo ni siquiera me acuerdo del nombre pero una de las personas que participó del otro taller yo le dije tenés ascendente tal y se quedó muy sorprendida después me escribió particularmente y me dijo yo tuve cuando había tenido tres parejas de ese signo ¿sí? y nunca sabía por qué y por qué le pasaban y ella tenía ese ascendente ¿sí? de alguna manera y ahora ya grande con su vida después creo que inclusive había quedado viuda del último el primero había sido su primer marido se había separado después tuvo otra pareja que no me acuerdo y después tuvo otro que fue con el que realmente se sintió bien que estaba feliz y murió todavía estaba medio hacía tiempo ya pero estaba en duelo pero yo le explicaba que era el ascendente capricornio era una cordel que el ascendente capricornio lo que marca es la necesidad de hacerse cargo capricornio es hacerse cargo ¿sí? y y bueno se lo enseñó muriéndose ¿no? es terrible pero la vida a veces a uno la dejó sola la persona que tiene ascendente capricornio la vida la va a poner en situaciones de soledad donde tenga que hacerse cargo porque es el aprendizaje que vino a hacer a esta vida ¿no? ¿y cuál es el aprendizaje de Aries entonces? y del aprendizaje de Aries es el el ser capaz de iniciar de dinamizar de de ir para adelante de guiar también hay una necesidad de liderazgo ¿sí? en Aries por ahí tal vez bueno sigo con lo que vos contaste al principio tal vez en este caso sea esta contradicción que vos estás viviendo sea Aries el que diga vamos por allá y ya se integre tu sol con tu como que le dé dinamismo a esa dinámica entre ese sol en Pisces y esa luna en Leo que están ahí como compitiendo moviendo a ver si voy para acá si voy para allá bueno vamos para allá ¿no? como que puede ser este un poco eso ese tema el aprendizaje de de Aries bueno después lo podemos profundizar más viendo la carta viendo qué planetas están en ese en esa primera casa ¿no? lo que me resuena es que siempre me critican pero digo siempre cuando digo siempre siempre en terapia en cualquier lado que yo veo algo y lo tomo como una certeza si tengo dudas me quedo en la duda como ahora por ejemplo con la tapa del libro yo me banco la duda no resuelvo pero si tengo una certeza no tengo límite y eso para la otra persona es avasallante bueno y la Aries tiene ese costado justamente lo dijiste una de las palabras claves toda energía tiene su lado positivo por llamarlo su lado luminoso y su lado oscuro ¿no? la energía de Aries es muy luminosa en todo este dinamismo este mundo sería muy diferente si no estuvieran los arianos para ponerle su energía pero esa energía puede ser avasallante puede ser hasta sin control destructiva no se olviden que Aries el regente de Aries es Marte que es el dios de la guerra ¿sí? o sea el signo de Aries está vinculado con eso con la guerra con la o sea que tal vez tenga que ver con que tenés que aprender a ponerle límite a esa como tenés esa energía que no sé cuando la vida en general uno el ascendente lo empieza a vivir ya hacia la mitad de la vida depende ¿no? por eso depende mucho fíjense en el caso de Mirta que lo tiene con vos o la videncia o la videncia eso lo veo más por el lado de Pisces por esto que te digo que yo no soy de pelear al contrario no le doy bola a los que me pelean me corro pero sí cuando tengo una certeza soy muy vemente si yo tengo una certeza como fue ir a conocer al presidente Chávez no hubo límite no hubo nada que me parara hasta que no llegué hasta él y así siempre no tengo como algo lógico en mi pensamiento entonces alguien me dice no pero ¿cómo vas a llegar? ¿cómo vas? no vas a poder y yo no veo o sea cuando tengo una certeza no veo más nada bueno bueno todo eso que estás diciendo es absolutamente ariano es una descripción del aries puro ¿sí? ahí sería interesante ver Saturno que es este que justamente ahora yo te conté al principio mira como sin buscarlo vuelve a salir en vista porque Saturno es el que viene a poner límites para alguien con el sol en Pisces es difícil los límites es algo que le cuesta que no le sale naturalmente entonces estaría interesante que yo te tiro así la punta Saturno ya te va a llegar o te vas a poner a saber de qué se trata Saturno pero esa es para mí la clave de esto que te pasa para que puedas vivirlo porque está bueno porque es tu ascendente y que es a mandar porque es siguiendo el deseo por lo que vos contás el deseo es una de las palabras claves de Aries está muy bueno y además es lo que viniste a hacer porque es el trascendente pero con límites porque justamente como te decía puede ser sin límites sin control puede venirse en contra no solo a los demás porque de últimas me imagino que de alguna u otra manera se puede venir en contra a vos también ¿no? pienso que puede ser eso en el caso de bueno hablamos ya un poquito de Virgo no sé si te queda alguna duda Mirta ya de las características es muy difícil ahí ver integrar ver cuánto es del ascendente cuánto es del del sol pero bueno esto de que no te identifiques tal vez sea con una parte de de tu ascendente que todavía no lograste integrar ¿no? como para que lo vayas observando esto que hablaste del orden hasta qué punto no es algo que le estás esquivando o cómo que te viene de afuera yo que tengo ascendente Virgo ya que somos pocas y podemos para mí siempre fue un deseo el orden yo veía admiré siempre a las personas y cómo hacen para tener todo tan pulcro veía a esas personas y bueno y fui no sé lo fui internalizando y ahora no soy no soy una virginiana bueno vos tenés el sol pero pero estoy más satisfecha vivo logré tener en mi vida un cierto orden pero me cuesta no me sale naturalmente por ahí tengo un orden en muchas cosas de repente tengo otros sectores que digo ay que son un despelote no sé es como que al que tiene el sol en Virgo en general no es un caso tal vez porque el ascendente que está ahí este bueno tal vez eso te esté dificultando integrar realmente todo lo lo que implica Virgo porque si tenés el sol y tenés el ascendente porque es un signo que es fundamental para vos así que está bueno ver lo que lo que lo que tenga para 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 mostrarte de vos mismo lo que es eso que desplegar tendré que analizarlo bastante más y este bueno profundizar a ver qué es lo que tengo que aprender ¿no? bien espero que que te sirva no sé se fue Jacqueline ¿no? me pareció leer algo no alcanzó leerlo del todo en el chat Beatriz si puso que tenía que irse ¿no? ah bien me pareció no pude arreglarlo ah no eso es anterior Jacqueline dijo que se va tenía que prepararse para irse pero que no sigue escuchando ah bueno ok Jacqueline igual estamos ya por cerrar y Liliana ¿se conectó finalmente? sí acá estoy pero ¿qué tal? ¿cómo estás? vine tarde porque tuve que ir al médico así que llegué hace diez minutos creo que va a estar grabado si te interesa te cuento así rápidamente que hablamos de los del ciclo lunar de cómo aprovecharlo para intencionar cómo aprovecharlo en los procesos personales aprovechar así como las influencias que tiene la luna en el mar en el planeta también aprovecharla para nosotros eso fue lo que hablamos en una buena parte hablamos también un poco al principio de la luna por signos comentando las resonancias de la primera parte y ahora estábamos haciendo una introducción muy por encima del tema del ascendente ¿sí? y les les conté y ahora aprovecho y se los cuento hace un poquito más a Mirka también y a Beatriz que tengo ganas de hacer lo voy a abrir a todas las personas que quieran pero en principio a todos los que participaron de estos talleres hacer un taller el año que viene comenzándolo con el comienzo del año astrológico que es en marzo cuando empieza Aries y hacer un taller por mes para trabajar el signo del mes ¿sí? Ah, perfecto Hacerlo con la misma dinámica de la luna así con una visualización y después abordarlo primero desde ese lugar y después intelectualmente y trabajar ese signo también el planeta que rige ese signo la casa bueno también a partir de eso trabajar los cuatro elementos que era otro de los temas que quería compartirles hoy pero me parece que ya nos queda poco tiempo pero hablamos un poco de los elementos al principio viendo los signos de cada uno la diferencia entre la tierra el aire el agua el fuego es otro de los conceptos fundamentales porque esto se lo digo a Liliana sobre todo porque a Mirka y a Beatriz ya se los dije para saber poder interpretar dónde tiene la luna o para poder intencionar la luna nueva que bueno después si escuchas la grabación te vas a poder enterar un poco de lo que hablamos tiene mucho que ver el signo el signo en el que está la luna o si uno quiere comprender el ascendente yo les digo tenés el ascendente para entenderlo y para realmente entenderlo uno tiene que entender el signo por eso me pareció hacerlo así en un ritmo tranqui como para que cada uno se tome su tiempo para internalizar cada signo y bueno esa es una propuesta que tengo para el año que viene si las quería anticipar también para que me cuenten qué les parece muy interesante estaría bueno así mes por mes cada signo está bárbaro bueno buenísimo así que bueno yo estoy entusiasmada con la idea de hacerlo así que las invito falta pero ya saben cómo pasa el tiempo lo que sí las invito es a que este tiempo digan ya que conectaron con esto sigan sobre todo con la luna observándola pensando en esto de las intenciones por ahí haciéndolo no pero bueno es como una manera de estar ya en el tema y bueno después continuaremos el año que viene entonces va a ser un gusto tenerlas si Dios quiere para nosotros también por supuesto si Dios quiere y se dan las condiciones así que va a ser un gusto tuviste Liliana al menos para la presentación de la próxima etapa pero igual lo vamos a aprovechar el año que viene si Dios quiere bueno buenísimo bueno la verdad que un gusto les agradezco mucho muchas gracias a vos Beatriz siempre ahí a vos Silvia la verdad maravillosa muchas gracias a vos Silvia a vos que nos compartís todo esto que sabes y bueno aprovecho a comentarle a las chicas bueno yo encantada con tu taller para el año que viene ya encantadísima pero les cuento a las chicas por las dudas yo creo que ya nos conocemos pero les cuento que somos en redes un grupo de mujeres que arma talleres con los saberes de las mismas mujeres así que las invitamos a que si tienen algo que nos puedan compartir si es algo bueno tan importante como lo que nos cuenta Silvia o otras cosas hasta manualidades tejidos o a veces compartimos poesías inclusive comentamos películas así que con cualquier cosa que quieran proponernos las cosas que yo digo u otras más que ustedes tengan están invitadas a dar un tallercito las acompañamos las ayudamos a armarlo y así estamos así seguimos reproduciéndonos y continuamos viéndonos con el Zoom que bueno por más que ya no estemos en la etapa de pandemia que no podíamos salir hay tanto para compartir que por ejemplo Silvia vos desde el World Soul si no nos vemos por acá por ahí ser imposible así que claro así que bueno encantadísimas de seguir encontrándonos y estamos a disposición nos hablamos por un grupo y muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias y muy bueno a ustedes el laburo que hacen Beatriz la verdad que muy bueno muy muy bueno también se pueden sumar abrir el Zoom porque es muy sencillito y es juntar un ratito de tiempo nada más Jacqueline que tengas muy bien con todo entonces muchas gracias bueno eso y una saludada Jacqueline chau 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 a todas un beso Gracias.